...El ex presidente de la Central Bolivariana de Trabajadores de Venezuela. Gracias por estar con nosotros, muy buenos días. Buenos días, Andrea. Muchísimas gracias a la invitación y a ti por la invitación. Y por supuesto un saludo clasista, socialista y revolucionario a todos los trabajadores y trabajadoras de Venezuela. Importantes temas que conversar, sobre todo hacer un balance de lo que ha ocurrido en los últimos días. Y en el marco de las protestas, una de las consignas claves es la lucha contra el desabastecimiento y la escasez de ciertos rubros de productos. Ante eso, Fede Cámaras ha hecho un conjunto de petitorios en el marco de la Comisión de la Verdad en Materia Económica en el cual solicita la modificación de la Ley de Trabajo. Fede Cámara utiliza como argumento el hecho de que la puesta en práctica y la entrada en vigencia de esta ley ha frenado la productividad de ciertos sectores. ¿Cuál es su opinión en este sentido? Bueno, mira, Fede Cámara efectivamente, con Chenzo, ha venido dando críticas fuertes a la ley orgánica de los trabajadores y trabajadoras. Nosotros hemos reiterado que de esa ley nosotros no vamos a hacer ni un milímetro, porque realmente esta fue una ley debatida con todos los sectores, con todos los sectores tanto económicos como productivos y los sectores de los trabajadores y trabajadoras. Nosotros creemos que, ¿por qué más bien Fede Cámara no admite que ellos, su gente que está incentivando a las guarimbas y que las guarimbas son parte de la improductividad? Porque, por una parte, alguien de esa gente alguno estará trabajando y no asiste a su trabajo. Y otra cosa es que también obstaculizan, queman los vehículos donde transportamos alimentos. Entonces, quiere decir que parte del desabastecimiento, que ellos no lo admiten, prefieren hidalgarse a la ley orgánica de los trabajadores y trabajadoras, que es la defensa realmente de la estabilidad, de la inmovilidad y de todos los derechos de los trabajadores y trabajadoras. Entonces, nosotros allí no vamos a emitir ninguna modificación y el Estado por sí solo no va a hacer ninguna modificación, porque, como te dije anteriormente, esa ley es producto del debate entre la clase obrera y los empresarios, que son los que aquí aportaron también en el Consejo Superior del Trabajo propuestas para esa ley. Entonces, bueno, aquí lo que queremos debatir es el tema de asumir el control de la productividad y el control de la distribución de la riqueza de la clase obrera. Eso sí quisiéramos debatirlo nosotros con Fede Cámara, con Polar, con los empresarios. ¿Cómo es que los trabajadores vamos a trascender en el tema de lo meramente reivindicativista para ir al tema productivo? Para nosotros garantizar precios, justa distribución de la riqueza, justas ganancias, todas estas cosas donde la clase obrera tenemos cosas que decir porque está allí plasmado en la ley y nos lo permite. También, ¿por qué nosotros vamos a denunciar una ley que nos garantiza que cuando el empresario, por razones equioyes, se declara en pérdida, el Estado puede asumir la empresa con los trabajadores para preservar los derechos al trabajo, para preservar el puesto de trabajo, partiendo del principio que el trabajo es un hecho familiar? Bueno, tenemos muchas cosas que debatir con la vieja Fede Cámara, no quizás, sino con los empresarios, con los empresarios reales que tienen gente empleada y que generan alimentos y riqueza para el país. O sea, que de alguna forma usted no considera que la ley reste competitividad a todos los procesos productivos del país? En ningún momento. Nosotros estamos conscientes de que si hubiese algún trabajador o trabajadora que utilizara la protección del beneficio individual que le da la ley para hacer vandalismo, o no cumplir con sus deberes, nosotros estaríamos dispuestos a dialogar con ese trabajador, a enfrentarlo si fuese necesario para hacerlo entrar en razón, porque no es posible que una ley que es el beneficio de los derechos individuales de todos y cada uno de nosotros, alguien pretenda boicotear esa ley. Quisiera que contrastáramos dos informaciones, una que aparece en la prensa nacional de hoy de la siderúrgica de Lorinoco, que da cuenta de que se han perdido 100 millones de dólares paralizados desde el 10 de este mes, o sea que se han perdido 12 millones de dólares diarios por unas solicitudes que hacen los trabajadores, contrastado con un sonido que salió precisamente en una noticia el día de hoy en el cual una persona asegura que las empresas básicas se paralizaron en respaldo a las demandas de los estudiantes. ¿Cuál es la razón por la cual muchas empresas básicas están paradas el día de hoy? Mira, nosotros ahí tenemos unas situaciones con algunos contratos colectivos que están en desarrollo y que faltan por cumpleaños. Ejemplo, Sidor, la semana pasada atendimos una comisión de 300 y tantos trabajadores que vinieron a Caracas, los atendimos en la central bolivariana, luego fuimos a unas reuniones con el ministro del Trabajo y los trabajadores. Allí, bueno, ellos hicieron un petitorio, ese petitorio, bueno, está en análisis, le hicimos ver la necesidad de hacer productivas las empresas, que es más importante que inclusive el propio contrato colectivo por ahora, porque si nosotros logramos hacer productivas estas empresas y autogenerar las riquezas para esos beneficios sociales que están allí, probablemente que eso moraliza a la clase obrera y vamos a lograr tener mayores ingresos por otras vías, ingresos de divisas, ¿no? Por otras vías que no es la vía petrolera. Entonces, los trabajadores conscientes de eso, ellos van a presentar programas de propuestas para levantar la producción, aquí vino el compañero Meléndez, José Luis Meléndez, vino con un agente y, bueno, se le atendió, planteó sus cuestiones y tendrá su respuesta, como debe ser, en el término de la instancia. Quisiera que estableciéramos un análisis en el siguiente sentido. Muchos voceros del oficialismo han hecho un paralelismo con estas jornadas de protestas, con lo que ocurrió en Venezuela en el 2002, cuando se promovió un paro petrolero. Yo quisiera que usted nos diera hoy un balance del sector petrolero, de la operatividad que tienen los trabajadores de cada una de las plantas y cómo está el servicio a nivel de distribución, porque en muchas estaciones de servicio no se observa ausencia de gasolina de 95 octanos. ¿Qué es lo que está pasando en el sector petrolero hoy? Bueno, mira, primero y principal, la oposición no tiene ni pueblo, ni ofertas armadas, ni mucho menos trabajadores. En las estaciones de servicio no hay esas posibilidades de guarimba, nosotros realmente esas situaciones aisladas que hay por allí, las enfrentamos, las atacamos, las coordinamos y evitamos que cualquier tipo de evento desde la perspectiva de la clase obrera. Segundo, nosotros en el tema de la industria estamos con producción normal, totalmente 100%, inclusive avanzando en la productividad, porque hemos incrementado en 4.7 más por ciento de los barriles. Y en el tema de la combustible, realmente si alguna estación no va a llegar a combustible, justamente es producto de las guarimbas. Como tú entenderás, nosotros cargamos un producto sumamente peligroso, donde hay gente allí que no le importa agarrar a un animal y tirarlo a la candela. Entonces nosotros, para resguardo en algunos momentos de nuestros choferes, de nuestros activos, y el riesgo de que vaya alguien, un loco de esto, se le ocurra incendiar una cisterna de esta, bueno, mira, acabaría con un poblado. Entonces, justamente hay estaciones de servicio que están dentro de la guarimba, que están, o sea, están en el espacio geográfico de la guarimba, y no le podemos llegar, a veces, con el transporte de combustible, y bueno, por supuesto, genera la escasez. ¿Cuál es la realidad hoy de los trabajadores bolivarianos en Venezuela? Mira, nosotros, hubo un gran reto. El presidente cuando, aquel día, el 30 de abril, dijo, esta ley la tienen que hacer cumplir son los trabajadores. Nuestro gran reto es hacer cumplir la ley orgánica de los trabajadores y trabajadoras, y transformar el trabajo como debe ser a un hecho social del trabajo. Indudablemente que el presidente, con su lógica, nos dejó al frente de la presidencia de la República a un obrero. Porque un obrero, bueno, él dijo, los únicos que podrán hacer cumplir la ley son los trabajadores y trabajadoras. Y bueno, ahí tenemos al frente de Miraflores un presidente obrero del cual la clase obrera nos sentimos sumamente orgullosos por las acciones que ha tomado, tanto internacional como nacional, y que con diálogo, invitando al diálogo y reiterando el diálogo, vamos a lograr de una vez por todas demostrarle a la mayoría del mundo que aquí en Venezuela hay un gobierno democrático, participativo y protagónico. Que vamos a ir hacia la justa distribución de nuestras riquezas y que no vamos a permitir más nunca que nuestras divisas no las expolen o se las roben verbalmente, sino que sean reinvertidas para el desarrollo sustentable y para el mejor beneficio del pueblo venezolano. Bueno, le damos las gracias a Will Rangel, él es presidente de la Central Bolivariana de Trabajadores de Venezuela por haber estado con nosotros hoy en Entrevista a Venedigio. Gracias, Venedigio. Bueno, y de inmediato el pase es para Gualeski Manuel.